¡Gracias! Es insoportable, una cosa es estar un rato, yo te entiendo, está buenísimo, pero 24-7 uno al lado del otro a los besos y con ruido, no nos sentimos cómodos, es desagradable, lo mejor sería que se retiren. Claro. Hay que planificar de qué forma llega esta pareja a la H.